de la ciudad de Villanueva. Continuamos con más noticias, ahora tiene que ver con el resultado de un accidente de tránsito en el municipio de Villanueva. El protagonista, el conductor de un camión de volteo que terminó volcado en el lugar conocido como Delta Bárcenas, le decía, esto es zona 3 del municipio de Villanueva. Afortunadamente, los bomberos están informando que el conductor resultó ileso, esta emergencia ha sido atendida por los bomberos municipales departamentales de Bárcenas, Villanueva. Gracias a Dios no hay víctimas mortales, el piloto resulta ileso también, no es necesario su traslado a un hospital, pero evidentemente esto va a provocar congestionamiento vehicular en esa arteria que de hecho es utilizada por muchas personas por lo ocurrido en la carretera al Pacífico. Así que las personas que utilizan esta carretera Delta Bárcenas, Villanueva, precaución, mucho cuidado y paciencia esta tarde porque seguramente esto va a provocar congestionamiento vehicular hasta que lleguen los operadores de la grúa y retiren el vehículo de ese sitio para dejar expedita la vía.